Hola maestras, maestros, pues aquí grabando los 10 temas del consejo técnico porque no sabemos cuáles o no, me queda claro cuál quieran usar. Entonces, el primer tema que grabaré será la NEM y el cambio de paradigma educativo. Ojo maestras y maestras, no es que solo tenga un tema, no es que solo tenga dos, quizás no es que alcance a grabar los 10 temas, pero lo que sí les aseguro es que ya están los 10 temas. Los 10 temas hay 3 opciones de que los obtengas. Uno, es totalmente gratis como siempre lo ha sido en alexdube.com, ahí vas a tener los PDF, ya saben, con su marca de agua y toda la situación para que los utilices libremente. Número 2, hazte miembro del canal, aquí está el botón unirse, a partir del nivel mis apuntes si puedes obtener esta presentación totalmente editable. Y número 3, para aquellos que lo deseen, por ahí existe una opción de venta, misma que la van a ver en alexdube.com, de un tema 200 o los 10 temas en 600. O sea, ustedes deciden como lo quieren, sin con marca de agua, sin marca de agua, editable o no editable, es decisión de ustedes, pero yo se los voy a explicar a continuación cómo fue diseñado. Entonces, tema 1, orientaciones para el consejo técnico, la ANEM y el cambio de paradigma educativo. El propósito de esta sesión de la ANEM y el cambio de paradigma educativo es profundizar en los elementos medulares que sostienen a la nueva escuela mexicana, así como lo que implica el cambio de paradigma educativo, las modificaciones y el sentido de las prácticas educativas que este cambio requiere. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Qué tenemos? Tenemos un cuadernillo imprimible para los maestros y una presentación, digamos, para que la lleven en general. El brillo de los lentes hace que desenfoque la cámara. Este, aquí está. Tenemos esta guía de actividades para las maestras y los maestros. Entonces, aquí está, miren. La primera actividad, la primera actividad o momento 1 que les sugerimos es elementos medulares de la nueva escuela mexicana. Alrededor de una hora te vas a llevar. El objetivo de esta actividad es identificar y analizar los elementos, los elementos fundamentales que constituyen las bases de la nueva escuela mexicana. y tenemos las instrucciones para los participantes. Y aquí te puedes ir a la guía, que es, lean lo siguiente. Van a leer el siguiente extracto del video, que es la NEM. Hay un video en las orientaciones de consejo técnico, donde se los pongo, para que tengan ideas por cómo se fue construyendo esto. Si yo me voy aquí al tema 1, aquí me voy a las orientaciones. Aquí van a ver, encontrar, que tienen videos. Mira, no. Video cápsulas, no. Video, que es la nueva escuela mexicana. Aquí, miren. Este video. Lo que hice fue transcribirlo totalmente. Bueno, no totalmente, estas partes importantes. Y aquí se las puse, ya transcritas. Entonces, vamos a leer ese fragmento. La nueva escuela mexicana es una propuesta para transformar el sistema educativo nacional. El punto de partida es el reconocimiento de todas las condiciones de desigualdad que tiene nuestro país ahora. Recuerden, la nueva escuela mexicana busca esta emancipación, generar la igualdad, sobre todo. Esta nueva propuesta parte de ir viendo todas esas desigualdades e ir disminuyéndolas. Busca mirar a la educación y a quienes participan en ella que sea más contextual, que parta de la realidad, que vaya conformando ciudadanos y ciudadanas libres con pensamiento crítico. Está dirigida a una educación incluyente, con equidad, con excelencia y además el esfuerzo está centrado en el aprendizaje de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes para el desarrollo integral de cada uno de ellos. Tiene un enfoque humanista y es un factor súper interesante en esta sociedad que estamos viviendo. Y además, creo que esta idea, este cambio, esta transformación de este nuevo gobierno tiene que ver con la filosofía de una nueva vida en este país. Es buscar un mayor involucramiento por parte de la sociedad, de los padres, los maestros, para poder llegar a un fin común. Aquí está, miren, puedes observar el video completo para profundizar el tema. Este tan solo es un extracto del video, ¿no? Entonces, en la presentación también está ese extracto del video. Y aquí, en la presentación, les puedes pedir tú que mientras lean, subrayen aquellas ideas que les parezcan importantes o mientras escuchen el video. Y también se les proporciona algunas situaciones para que estén trabajando. Entonces, tanto tienes la presentación como tienes el cuadernillo para que te guíes. Aquí, la primera actividad que sugerimos es momento 1, elementos medulares de la nueva escuela mexicana. Y en este espacio tienes 5 elementos medulares que consideran como las bases de la NEM. Entonces, ustedes pueden poner aquí sus 5 elementos medulares. ¿Cuál pudiera ser? Este, el desarrollo de la igualdad. Aquí también, por ejemplo, el pensamiento crítico. Otra situación pudiera ser la autonomía profesional docente. Yo no sé, ustedes decidan cómo, de manera individual, cómo lo van a hacer. Para cada elemento identificado, se expliquen brevemente por qué lo consideran fundamental. Por ejemplo, de la nueva escuela mexicana, algo que yo considero fundamental es esta visibilización de las minorías. Esta forma de inclusión más completa, vamos a llamarla así. Entonces, yo pondría el número 1, la inclusión. ¿Y por qué la considero muy fundamental? Porque visibiliza aquellas minorías que antes no estaban visibles ante el sistema educativo. Y recuerden, lo que no se nombra, realmente no existe. Entonces, ya que hicieron esta discusión, pueden profundizar en esos elementos medulares. Pueden formar parejas, compartir sus elementos, discutir algunas preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, fíjense qué completo está ahora el material. Y así está para las 10 sesiones, ¿eh? Para las 10 sesiones. Aquí miren, dialoguen entre pares, formen parejas, compartan elementos medulares y dialoguen las siguientes preguntas. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en tu lista? Porque las primeras actividades individuales y luego se juntan y trabajan en equipo. ¿Cómo se relacionan estos elementos ante sí? ¿Y cómo creen que estos elementos podrían transformar la educación en México? Juntos van a elaborar su propia definición de la nueva escuela mexicana. Y ahí tienen el cuadernillo para que lo hagan. Y aquí también está todo, miren. Todo está tanto en presentación para que alguien la dirija. Y también está el cuadernillo totalmente imprimible, ¿ok? Entonces, yo me quiero ir con el cuadernillo. Pero puedes tener la presentación sin ningún problema. Porque es presentación, porque también es el cuadernillo de trabajo. Y también hay una infografía. Bien, aquí se me olvidó que aquí tengo una infografía. Dejen una, se las comparto. Y también tenemos una infografía sobre el tema. Que ahorita también se las voy a compartir. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Puesta en común. Instrucciones para el facilitador. Aquí ya nos dice que guía una discusión en plenaria sobre los elementos medurales identificados. Pida a algunas parejas que compartan sus definiciones. Construyan con el grupo una lista consensuada de los elementos de la NEM. Y anoten los elementos y la definición en un lugar visible para todos. Espacio para notas individuales. Eso lo haríamos en aproximadamente una hora. En la siguiente hora sería implicaciones del cambio de paradigma. ¿Qué implica este cambio de paradigma? Aquí, como objetivo de esta hora, es analizar en profundidad las implicaciones del cambio de paradigma propuesto por la nueva escuela mexicana en diversos niveles del sistema educativo. Lectura y análisis del cambio paradigma de la NEM. Este también es un extracto de un video que nos pone aquí. ¿Qué es la NEM? Aquí está. El cambio de educación en la propuesta curricular. Les digo, vienen extractos convertidos a textos del video, pero ustedes pueden ver el video completo. Lean con atención los siguientes extractos del video. ¿Qué cambia en la educación con la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana? Uno de los cambios fundamentales y que está transformando precisamente la visión que tenemos hoy de la educación y el trabajo de los docentes es contar con un tipo de formación distinta para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y esta formación distinta se centra en un eje fundamental que también nos ha planteado nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de tener una formación humanista. Recuerden que este video fue grabado cuando AMLO era presidente. ¿Qué significa para los padres de familia el que ahora esta formación que se pretende dar dentro de la escuela cambie esta formación a esta formación humanista? Es básicamente, perdón, es básicamente que podamos ir formando en nuestros estudiantes este reconocimiento de valores sociales que se han ido perdiendo como puede ser la justización social, la democracia, la participación democrática, que son elementos fundamentales de la formación que en las anteriores propuestas curriculares se ha ido perdiendo. La formación humanista en estos valores nos permite también desarrollar en nuestras alumnas y alumnos y adolescentes un pensamiento crítico con el cual tengan la capacidad para poder reconocer dentro de los saberes y conocimientos que hay en su comunidad y poder reconocer cuáles provienen de las tradiciones, culturas y cuáles necesarios contrastar con el pensamiento científico. Aquí hay un planteamiento también muy importante de la nueva escuela mexicana, que es reconocer que somos un país diverso. Y en esta diversidad no solamente es ética, es cultural, es lingüística, pero también hay una diversidad que nos caracteriza como individuos en donde tenemos pensamientos y concepciones distintas. Entonces hay que trabajar con esas concepciones que tenemos de manera individual para ir creando y dialogando con estas distintas concepciones que sean compartidas sin descalificar al otro por cualquier razón, ya sea porque piensa distinto que a nosotros o porque es distinto o porque proviene de una cultura distinta o tiene alguna discapacidad que lo hace distinto. ¿Ok? Este extracto del video te puede ayudar a lo siguiente, analiza y forma diálogos. Y estamos en esta parte de la presentación. Les digo, les va a encantar el trabajo, gracias al equipo que nos ayuda a desarrollarlo. ¿Cuáles son los cambios más significativos que propone la NEM en comparación del modelo educativo anterior? Pues vuelvo a decir, uno de los cambios más significativos definitivamente es cambiar de esta visión constructivista a este paradigma sociocrítico o esta visión crítica de la educación. ¿Cómo se refleja el cambio de paradigma en la concepción del aprendizaje y la enseñanza? Pues para empezar partimos de la lectura de la realidad, buscamos que sea más real el aprendizaje, entonces yo creo que por ahí va la situación. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo enfoque para la formación de los ciudadanos? Se pretendería que tengamos mejores ciudadanos con el paso del tiempo. Hay que ver cómo sucede con las generaciones. Aquí pueden elaborar un mapa conceptual y trabajar. Reflexión individual, implicaciones personales y profesionales. Esto lo pueden hacer en 15 minutos. ¿Cómo afecta este cambio de paradigma mi concepción de la educación y mi rol docente? Creo que definitivamente, por ejemplo, yo, docente frente al grupo, sí cambió mi concepción y mi rol de docente. Ahora, trabajar por proyectos me lleva a otra dinámica. ¿Qué aspectos de mi práctica actual necesitan ser modificados? ¿Qué oportunidades y desafíos presenta este nuevo paradigma para mi desarrollo profesional y el de mis estudiantes? Implicaciones sistemáticas. El facilitador los puede llevar a una práctica de a nivel de aula, a nivel de escuela, a nivel educativo nacional y a nivel de sociedad. ¿Qué implicaciones tiene este cambio de paradigma? Por ejemplo, a nivel sociedad, tuvo una situación muy compleja. Tucídense en Chiapas llegaron a quemar libros. Y así llegamos al momento número 3 de esta sesión número 1 o de este tema número no son 10 temas. Objetivo analizar en profundidad las implicaciones del cambio de paradigma propuesto por la ley en diversos niveles del sistema educativo. Ok, seguimos. Ahora, lean cuidadosamente los siguientes extractos. ¿Cuál es el papel de las y los maestros en la transformación educativa y social que propone la Nueva Escuela Mexicana? Y les pongo este extracto. El papel protagónico, eso es una cosa muy bonita ahorita. No, porque en la realidad el maestro viene de haber sufrido un embate muy duro. Pero históricamente sí vimos cómo han transitado, transitado, perdón, digamos, la noción del ser maestro. El profesor en este momento, y yo creo que durante la pandemia, nos trajo muchas enseñanzas. Entre otras, la importancia del maestro, no del rol del maestro. Y cómo el maestro de verdad está allí en el salón de clases dejando la vida por los chicos. Entonces, creo que en este proyecto tan bonito de la posibilidad de que el maestro retome esa función de liderazgo, porque efectivamente no podemos negar la realidad de nuestra función, es fundamental, porque yo les digo incluso a los maestros, no se peleen con los papás y a los papás les diría lo mismo. No se peleen con los maestros, ustedes van en el mismo barco. Pero deberían tratarse como socios, porque los dos tienen el mismo interés, que es en que los niños salgan adelante, que los futuros ciudadanos y los hijos de estos padres de familia sean gente bien, sean gente que pueda vivir, que tengan una buena vida. Entonces, en ese sentido, somos compañeros. Y en ese sentido también, nosotros tenemos que vernos en esa relación entre padres de familia y maestros. Fíjense bien, nosotros somos los profesionales, los papás de familia, como padres y madres de familia, como Dios nos da a entender. No hubo una escuela para padres, hay esas cosas y recursos y todo eso, pero no hay una escuela para padres. Dicen por ahí, cuando el bebé nace, llega sin instructivo. ¿Y ahora qué hago? Pues sí, nosotros somos los profesionales y en ese sentido nos toca ir volviendo a recuperar esa fortaleza que nos da nuestro saber, sobre todo el saber que nuestro ejercicio profesional es fundamental en cualquier situación y en cualquier sociedad. Aquí les dejo también el enlace para que vean el video completo, si lo quieren ver, y allí viene ese extracto. Y vienen algunas preguntas. ¿Qué modificaciones en las prácticas educativas propone la NEM? Mucha apertura, trabajo por proyectos. Y aquí otro espacio. Y reflexionemos. ¿Qué prácticas actuales en mi escuela se alinean con la propuesta de la NEM? ¿Qué prácticas necesito modificar? ¿Qué desafíos anticipo en la implementación de las nuevas prácticas? ¿Y qué apoyos o recursos para implementar estos cambios de manera efectiva? Formen equipos. Basándose en sus reflexiones, diseñen una nueva práctica educativa que ejemplifique los principios de la NEM. Una práctica educativa en su escuela o en su aula. Objetivos de aprendizaje, descripción de la actividad, el rol, la forma de evaluación, etc. Puede ser algo muy sencillo. Y presenten cada grupo. Algo rápido y sencillo. Y por último tenemos reflexionar sobre el sentido, perdón, el análisis de casos, el sentido de la educación de la NEM. Aquí es un caso hipotético. Es inventado para que ustedes trabajen. En una escuela primaria de una comunidad rural, la maestra Luisa ha decidido implementar un proyecto interdisciplinario sobre la conservación del medio ambiente local. Los estudiantes del sexto grado están investigando las especies nativas de plantas y animales, entrevistando a los ancianos de la comunidad sobre las prácticas tradicionales de cuidado de la tierra y colaborando con la universidad cercana para analizar la calidad del agua del río local. Recuerden, la intención es tener esta vinculación con la comunidad. El proyecto integra matemáticas para el análisis de datos, ciencias naturales, historia y lenguaje. Los estudiantes están creando un plan de acción comunitario para proteger el ecosistema local que presentarán a una asamblea de pueblos. Padres y miembros de la comunidad participan compartiendo conocimientos y apoyando actividades de investigación de los niños. Luisa observa que sus estudiantes están más comprometidos que nunca, aplicando habilidades de pensamiento crítico, trabajando colaborativamente y desarrollando un fuerte sentido de responsabilidad hacia su comunidad y medio ambiente. En grupos pequeños, analicen el caso y discutan. ¿Cómo refleja este caso los principios elementos medulares de la nueva escuela mexicana? ¿Qué sentido tiene esta práctica educativa en el marco de la NEM? ¿Cómo contribuye esta práctica a los objetivos más amplios de transformación social de la NEM? ¿Y qué impacto podría tener este tipo de educación a largo plazo? Y presenten sus conclusiones. A la luz de la NEM, ¿cómo ha evolucionado mi comprensión del propósito de la educación? ¿Qué nuevo sentido adquiere mis prácticas educativas? ¿Cómo puedo alinear mejor el sentido de mi práctica? ¿Qué impacto espero tener en mis estudiantes y en la comunidad? Y finalmente, desarrollen un plan de acción personal para alinear sus prácticas educativas en sentido del propósito de la NEM. ¿Qué acciones concretas vas a realizar como maestro? ¿Cuándo las piensas hacer? ¿Cuál es tu indicador de éxito? ¿Acciones concretas? Etcétera. Y también dejamos aquí una rúbrica para esto. Aquí hay también una actividad complementaria. Si quieren hacerlo, actividades complementarias, miren, que pueden trabajar. Como pueden ver, es un cuadernillo muy completo que pueden trabajar en cuatro horas, quizás más, depende de ustedes. Y tienen la presentación para que se vayan también guiando. Y recuerden, es muy fácil obtenerlo. Hay tres opciones. Vete a AlexDubé.com. Está totalmente gratis, con marca de agua. Uno, hazte miembro. Aquí en el botón de unirse, en la pestaña de miembros, vas a encontrarlo. Te unes, nivel mis apuntes, son 99 pesos y te puedes unir. Y número tres, tienes la posibilidad de exigir el paquete de los 10, de las 10 presentaciones, cuesta 600 pesos o un tema en 200 pesos. Tú decides. Yo me iría por el gratis, pero también si quieres apoyarnos, se agradece. Hasta la próxima.